Bueno y según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Honduras un nuevo empuje frío se desplaza sobre el territorio y afectará al país durante tres días También según el comunicado de la Comisión Permanente de Contingencias la alerta verde fue emitida para Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía, el Caribe Hondureño y gracias a Dios Las autoridades hondureñas recomiendan a la población abrigar a niños, ancianos y enfermos para prevenirles problemas de salud, en particular de índole respiratorio El sistema de alerta temprana pidió a las capitanías de puerto observar el oleaje y así decidir si permite la salida de embarcaciones de pequeño y mediano calado en el territorio del litoral del Caribe Hondureño